Noticias RCN conoció el reporte de actividades laborales formales del fiscal de ese tribunal, Carlos Bermeo, detenido por el escándalo de presunto soborno. Allí está Felipe Quintero y tiene toda la información. Felipe, buenas tardes. Hola, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En exclusiva, Noticias RCN tiene el reporte que ha presentado el exfiscal Carlos Julián Bermeo y recaudado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP sobre las actividades que realizó en los cuatro meses en los cuales estuvo laborando. Hablamos desde el 29 de octubre del 2018 hasta el 1 de marzo, pues cuando fue capturado y desvinculado de la entidad. En este reporte evidencian 24 actividades, todas relacionadas específicamente con búsqueda y verificación de antecedentes e identificación plena de comparecientes. Hablamos de dos salas que requirieron los servicios de Bermeo. Hablamos de la sala de definición de situaciones jurídicas, la relacionada con todo este tema de los militares y la de amnistía de indulto, la que se encarga de analizar posibles libertades y beneficios de esta justicia. Las actividades fueron reportadas a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y toda esta información está a completa disposición de la Fiscalía para determinar las posibles actividades que realizó Bermeo al interior de la JEP. Este es el informe de actividades formalmente reportado al director de la Unidad de Investigación y Acusación, Giovanni Álvarez, por el exfiscal Carlos Julián Bermeo. Desde su nombramiento, el 29 de octubre del 2018 hasta el 1 de marzo del 2019, cuando fue capturado, realizó 24 actividades solicitadas por la sala de amnistía de indulto, así como la sala de definición de situaciones jurídicas, como lo vemos en el reporte obtenido en exclusiva por Noticias RCN. En las actividades solicitadas por los despachos del Tribunal para la Paz, le piden verificación de antecedentes, así como la plena identificación de comparecientes al sistema, estos requisitos necesarios para adelantar las actuaciones. La primera orden le fue encomendada al exfiscal Bermeo el 10 de diciembre de 2018 y la última, el 27 de febrero de este año, cuatro días antes de su captura. Entre las actividades no aparece ninguna relacionada con Jesús Santrich ni con la sección de revisión de la JEP, encargada de estudiar la solicitud de garantía de no extradición invocada por el exguerrillero.